Buenas tardes. Espero que estén todos y todas muy bien. Muchas gracias por estar aquí en este foro que hemos organizado en la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, particularmente el Grupo de Prisiones, con el podio de USAID para una serie de conversaciones que queremos iniciar a partir de este primer foro sobre las relaciones entre los sistemas de justicia ancestral, jurisdicción especial indígena, justicia propia de los pueblos afrocolombianos y la relación con los sistemas de justicia criminal. Y también, a partir de esta relación, analizar la problemática contemporánea de la relación siempre problemática entre sistemas de justicia criminal y poblaciones étnicas, racial y culturalmente diferenciadas. Gracias. Voy a iniciar este foro con una pequeña presentación. Le agradecería a María Pobla si me vuelves presentada para poder compartirla. Gracias. Con una pequeña reflexión antes de presentar a nuestros panelistas en torno a cuál es el contexto más amplio en el cual queremos iniciar esta conversación. Este contexto, comparado en la relación entre justicia criminal y diferencia cultural, por lo general, ha seguido el guión de lo que se conoce como la desproporción racial penitenciaria. Normalmente, cuando analizamos la relación entre sistemas de justicia criminal y poblaciones étnicas y culturalmente diferenciadas y grupos raciales, se hace a partir del relato de las cifras de encarcelamiento, la tasa de encarcelamiento y poca atención hemos prestado en el contexto colombiano y en el contexto regional a la manera en que el sistema de justicia criminal afecta a las poblaciones indígenas, negras y afrodescendientes en nuestro contexto. Mientras que en el contexto comparado, las cifras son alarmantes, por ejemplo, en el contexto de Estados Unidos, la tasa de encarcelamiento de indígenas es de 1.291 personas por cada 100.000 habitantes. De hecho, casi triplica la tasa de encarcelamiento nacional para el caso particular de las poblaciones negras en Estados Unidos. Y esto es para incitar la conversación que quisiera que tuviéramos hoy con nuestras panelistas y panelistas. La afectación desproporcional de las poblaciones étnico-culturalmente diferenciadas en Estados Unidos, pues esos son los problemas centrales de la justicia criminal en Estados Unidos y en otros países de muerte global. Como ustedes ven esta muy buena ilustración que hace de Sentencing Project, pues básicamente el 60% de la población privada de la libertad en Estados Unidos es una población que pertenece a grupos raciales y étnicos diferenciados. Se influye, por supuesto, por supuesto a la población blanca. De hecho, la población negra representa casi el 33% de la población penitenciaria, la población hispana el 24%, otros dentro de los cuales estarían incluidos los pueblos indígenas norteamericanos el 13%. La proporción o la probabilidad, por ejemplo, de la tasa de encarcelamiento, por ejemplo, para las poblaciones negras es de 2.272 personas por cada 100.000 habitantes. Para los latinos es de 2018, que supera ampliamente, como ustedes ven, la tasa de encarcelamiento para las personas de piel blanca. La probabilidad acumulada en una vida para un hombre negro en Estados Unidos de pasar por la prisión es de 1 de cada 3. Y estas cifras tan duras se reproducen y se mantienen en el contexto de otros países del norte global, como Canadá. En el caso canadiense, por ejemplo, ustedes ven el último reporte que se presenta de la Oficina Correccional de Canadá muestra un crecimiento exponencial de la población indígena privada de la libertad en el sistema de justicia federal canadiense. Se alcanza actualmente el 30% de la población penitenciaria, mientras que la población indígena canadiense es apenas el 5% de la población penitenciaria total, de la población general en el mundo libre. En el caso australiano, las cifras son similares, muy desalentadoras. En el caso australiano, vamos rápidamente a ver, ustedes ven que la tasa de encarcelamiento en el caso de la población aborigen en el contexto de Australia supera ampliamente a la tasa de encarcelamiento de la población general. Para el caso de los hombres indígenas australianos y de las Islander Torres Strait es de 4.252 personas por cada 100.000 personas. Y estas estadísticas muestran entonces un uso desproporcional del aparato penitenciario y carcelario para dominar y subordinar a las poblaciones étnicas culturalmente diferenciadas. ¿Qué pasa en América Latina? ¿Qué pasa en Colombia? ¿Cómo está la situación de los pueblos indígenas, las poblaciones personales negras, descendientes en nuestro contexto? Esta es la conversación que queremos tener hoy, empezar a tenerla. Creemos que es importante seguir teniéndola, analizar el impacto de los sistemas de justicia criminal en las poblaciones étnicas culturalmente diferenciadas. Y empezamos este esfuerzo hoy con este foro en el cual tenemos la participación de las profesoras Mayra Machado y Poliana Ferreira de la Fundación Universitaria Getúlio Vargas, desde San Pablo, Brasil y desde Salvador de Bahía. Bienvenidas Mayra y Poliana. Un gusto enorme tenerlas aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. También tenemos a la profesora investigadora de la Universidad de los Andes, asesora jurídica del PCN y una de las activistas por los derechos de las comunidades negras de afrocolombianas más sobresalientes en Colombia, que es la profesora Eliana Antonio Rosero. Querida Eliana, bienvenida. Buenos días, Libardo. ¿Me escuchan? Qué pena interrumpirte. No, no, no. Bienvenida, Eliana. Interrúntenos cada vez que quieras. Tenemos a Eliana, también tenemos a Ramiro Rodríguez Padilla. Querido Ramiro, buenas tardes. Bienvenido. ¿Cómo estás? Ramiro, asesor jurídico del Foro Interétnico Solidaridad Choco del FISH. Ramiro, buenas tardes, querido. Bienvenido. Haz con el micrófono silenciado. Eso es. Querido Ramiro, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Encantado de estar aquí en este espacio. Muy bien, Ramiro, muchas gracias. Más adelante nos va a acompañar el profesor Rosenberg Arisa del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, quien es un especialista en jurisdicción especial indígena y quien actualmente está trabajando de una manera muy fuerte en los procesos de articulación en las jurisdicciones especiales en Colombia y el sistema de justicia criminal. Ok, también tenemos invitado al señor Pablo Perena, que está con problemas de conexión, que es un líder indígena del pueblo huiwa y experto en derechos humanos con enfoque diferencial y en jurisdicción especial indígena, para contarnos también experiencias de articulación entre la jurisdicción especial indígena y el sistema de justicia criminal. Empezamos entonces esta conversación. Eliana ya está con nosotros, querida Mayra y Poliana. Entonces vamos a seguir la agenda inicialmente pactada. Querida, querida Eliana, cada una de las personas que nos acompañan y cada una de las personas que nos acompañan, ustedes van a tener 20 minutos y luego vamos a dejar un espacio un poco más extenso para dialogar con las personas que nos están acompañando. Eliana, buenas tardes, bienvenida. El espacio es tuyo. Yo quiero empezar mi presentación contándoles un par de casos que habíamos abordado en su momento desde el Observatorio de Discriminación Racial. Entonces, el primer caso se refiere a un hurto cometido en la ciudad de Cali, en un almacén de cadena. El delincuente sale corriendo dinero y el administrador da la alarma a la policía, le da una descripción, le dice feo un hombre negro, le muestra el tipo de ropa que llevaba y a los pocos metros es detenido un hombre negro. Efectivamente, esta persona es detenida, dura dos años en la cárcel alegando su inocencia. La mayor prueba que tenían era que era un hombre negro que iba corriendo por los alrededores del sitio que había sido robado, a pesar de que muchas personas testificaban que había salido, acaba de salir de una obra donde trabajaba. Entonces, desde el momento en que él fue detenido, fue abiertamente perfilado como delincuente porque cumplía con la descripción de ser un hombre negro. El segundo caso se refiere al jefe de seguridad de la reconocida cadena de almacenes también en la ciudad de Cali. Esta persona será que el dueño de los almacenes está siendo sobornado por unos delincuentes y desarrollan toda una estrategia para detenerlos. Entonces, en medio de la estrategia que ellos crearon, llega la policía y los detiene. A pesar de que el dueño abiertamente dice, no, mire, esto todo era un plan, que procedíamos para capturar a estas personas y demás, la policía se lleva al jefe de seguridad, que es un hombre negro, de dos metros de altura, líder comunitario, líder social, y esta persona es detenida por tres años y cuando, pasados más o menos los tres años, cuando él sale, le dicen es, ay, qué pena con usted, esto fue una equivocación. Entonces, uno se pregunta qué pasó en estos casos. No sé si ustedes han escuchado una canción colombiana muy buena que espero podértelas pasar. Y hay una parte que dice, blanco corriendo atleta, negro corriendo retero, blanco sin grado doctor y el negrito yerbatero. Bueno, para nosotros es una muestra no solo de la situación de racismo, sino que evidencia un perfilamiento racial en contra de las personas negras. Obviamente estoy utilizando el concepto raza negra, no es un punto de vista biológico, porque todos entendemos que existe una sola raza, pero sí es de la construcción social que establece unos límites y unas diferencias entre un grupo humano con unas características particulares. Y en este caso, los rasgos morfológicos y su color de piel. Entonces, les cuento que las personas afrodescendientes en Colombia que están privados de la libertad se encuentran sometidos a varios desafíos. Entonces, el primero es que se enfrentan a una situación de hacinamiento carcelario, que en sí misma es una violación a los derechos fundamentales de cualquier ser humano. La segunda es que debe enfrentar unas jerarquías establecidas en estos centros. Y la tercera es que se encuentra confrontando su carga histórica de esclavitud, donde la libertad es el bien más precisado para nuestros pueblos, y por ende, suele ser considerado la sanción más dura en el marco de la justicia ancestral. Yo no me voy a detener en el primer reto que se refiere al hacinamiento, porque es un tema que ya es de conocimiento público, pero sí quiero hablar un poco del tema de las jerarquías existentes al interior de las cárceles y su afectación específica a las personas negras. Cuando yo empecé mi proceso de formación e investigación, recuerdo que una de las primeras revistas que yo leí sobre el tema de situación carcelaria fue la revista de Senrejar, que la sacaba el Comité de Procesos Políticos. Y en esta había una investigación muy interesante sobre las condiciones en las que se encontraba la gente negra en las cárceles. Y ellos hacían una descripción muy gráfica, ellos decían, estas personas no están en las celdas con los demás reclusos. Reclusos. Ellos están durmiendo en unos cambuches que hacen en los ductos de ventilación. Y ellos duermen hacinados en grupos mucho más grandes que los que se encuentran en las celdas de los demás reclusos. Y lo hacen como una estrategia de supervivencia. Porque si permanecen en los mismos espacios con los demás reclusos, son sometidos a todo tipo de violencias. De tipo sexual, de tipo física, de tipo emocional, del tipo psicológico. Porque a pesar de estar en una situación de confinamiento y de sometimiento, sigue habiendo un sistema de control para aquellos que son considerados más peligrosos que el resto de la población carcelaria. Es decir, están en una situación, están presos, están privados de su libertad, pero dentro de ese escenario de privación de la libertad, aún así están sometidos a las peores condiciones posibles. Efectivamente, esta es una investigación muy vieja. Entiendo que el tema específicamente de la población carcelaria, por lo menos en esta época, ya hay unos indicadores. Hasta el 2007, cuando el observatorio estaba preguntando sobre la situación carcelaria, no había indicadores de la población negra que había en las cárceles. No se sabía su situación jurídica, no se sabía ni siquiera un acercamiento básico de por qué estaban en las cárceles. Y entonces, eso era no solamente una alarma de qué pasa, los están invisibilizando, es que no hay o dónde están. Ahorita sí existen estos datos, pero de todas maneras, lo que nos sigue mostrando es que el sistema de cárceles que se implementa en Colombia, en buena parte del mundo, da cuenta de un sistema selectivo que recluye a aquellos que se consideran prescindibles. Y hay una frase de Rita Segato que me gusta un montón. Ella dice, estas imágenes se sustentan en matrices de opresión de clase, raza, género y sexualidad que estructuran las prácticas policivas de los agentes del Estado. De ahí que esta perspectiva teórica, en fact, dice que el castigo no es neutral, pues la punición se aplica de manera diferencial y selectiva. Y es eso lo que los pueblos negros tradicionalmente han venido diciendo y es, oiga, es que a nosotros nos están juzgando, no solo por el crimen que cometamos o por la violación que cometamos, sino que nos están juzgando por ser negros. Entonces, yo no sé ustedes, pero cuando yo era estudiante, a mí algunos profesores, yo los escuchaba que decían, el sistema carcelario está diseñado para resocializar a la población que infringe la ley. Pero después de leer las conclusiones de esta revista y de entrevistar a personas negras que habían sido encarceladas por diferentes motivos, y que nos relataban las frases racistas, el despotismo y la violencia con la que fueron arrestados, procesados y juzgados. Y también después de hablar con policías blanco-mestizos y con policías afro-ascendientes retirados, que nos contaban cómo eran sus procesos de formación y cómo se incentivaban ellos la idea de la peligrosidad de la gente negra, no considero que estos centros sean espacios de resocialización, sino por el contrario los veo como micro escenarios de reproducción de racismo estructural, al cual ha estado sometido el pueblo negro, y fortalece mi creencia en que el reconocimiento de la jurisdicción especial afrocolombiana es una alternativa viable para que el pueblo negro tenga un acceso real y efectivo a la justicia. Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver la justicia ancestral del pueblo negro con una situación carcelaria como la que está refiriendo Eliana? Pues esto tiene mucho que ver con el reto 3 que mencioné anteriormente, ¿se acuerdan? Cuando mencionaba que las personas negras privadas de la libertad se encuentran confrontando su carga histórica de esclavitud, donde la libertad es el bien más preciado, ¿no? Pues bien, yo les cuento que en el marco de la justicia ancestral afrocolombiana, esta justicia está cimentada en la creencia de que el tratamiento jurídico al que están sometidos los pueblos negros no conoce la realidad de los pueblos, desconoce la historia, los patrones culturales, los patrones sociales y éticos en torno a la existencia y la resistencia de este pueblo. De igual manera, la justicia ordinaria desconoce la existencia de unas autoridades tradicionales que son las encargadas de mantener el equilibrio social y cultural del pueblo negro. Adicionalmente, las autoridades centrales juzgan a los miembros del pueblo negro a partir de la visión propia, de las prácticas culturales, del lenguaje común y específicamente es juzgado por un ente tradicional que parte de la igualdad real del individuo como parte de un colectivo. Y eso a partir de los ejemplos iniciales no es lo que obtiene la gente negra en un proceso ordinario. La gente negra no es juzgada a partir de una estructura o de un sistema jurídico que ellos entiendan ni que los entiendan. Y de hecho, no tiene la más mínima intención de entendernos. Entonces, para mí, y sé que he parado, espero mis compañeros ahorita ampliarán el tema, pero parte del objetivo ancestral, el objetivo de la justicia ancestral afrocolombiana es disminuir la violencia histórica, la violencia física y legal a la cual han estado sometidos los miembros del pueblo negro. Esta justicia considera que los miembros de las comunidades que cometen actos que atentan contra la convivencia, el buen vivir y el equilibrio colectivo infringen los patrones de crianza de la ética comunitaria. Por lo tanto, en el ejercicio de la justicia afrocolombiana ponen en práctica estos valores culturales, resaltan los patrones y las líneas de respeto con las que fueron criados, y en general esta injusticia lo que busca es o lo que considera reprochable es toda actuación que atente contra el bienestar y la existencia del colectivo, así como aquellas acciones que rompen o ponen en peligro la armonía comunitaria. Por lo tanto, la persona inmersa en una conducta sancionable debe asumir la responsabilidad de sus actos y son confrontados con las consecuencias que ocasionaron. Esto no pasa en la justicia ordinaria, aquí estamos hablando de un sistema que coge a esa persona que cometió un acto delictivo y lo pongo en este punto, es yo no estoy diciendo que toda la gente negra es buena, yo no estoy diciendo que toda la gente negra, que ellos no cometen delitos, yo lo que estoy diciendo es que lo que las personas negras están buscando o esperan es que el sistema de administración de justicia que los está juzgando lo haga de manera equitativa, y esto solo pasa. O por lo menos desde mi punto de vista y de mi experiencia, creo que es factible lograrlo solo a partir de un sistema propio, de un sistema ancestral como el que se desarrolla en las comunidades. Entonces, por eso les cuento cómo funcionan estos sistemas de administración de justicia, porque son realmente importantes y porque son los que nos dan la esperanza de que esto se pueda hacer bien. Entonces, también les quería contar cómo en el sistema ancestral de administración de justicia nosotros tenemos unas autoridades, tenemos unos sabedores que se encargan de hacer toda esta investigación, de hacer todo este proceso de juzgamiento, pero que ellos se centran en determinar, son las causas que llevan a las personas a lesionar a otros y a determinar cómo prevenir que esto siga ocurriendo. El castigo es solo la parte en la que se resarce el daño ocasionado, el daño social. Lo importante del proceso en el marco de la justicia ancestral del pueblo negro es determinar qué está funcionando mal e indagan cosas como si su familia no lo ha educado adecuadamente, entonces se confronta a ese núcleo familiar para que éste pueda reprender y pueda redireccionar el accionar de las personas. Se le confronta con el núcleo comunitario que no estuvo pendiente de su comportamiento bajo la idea de que un árbol no se tuerce de la noche a la mañana. Él empieza a mostrar desviaciones desde su retoño y el colectivo tiene la obligación de enderezar y si no lo hizo, pues también debe asumir parte de la responsabilidad. Es decir, este sistema piensa no como pasa en el ordinario, que piensa en esta idea de la sanción individual. Un individuo comete un hecho y entonces lo sanciono y entonces lo meto en un escenario donde deja casi de ser un ser humano y lo trato como yo quiera. Por el contrario, aquí dice, oiga, es que este individuo es parte de un colectivo, es parte de una comunidad, cometí una falta porque nadie se dio cuenta que esta persona se estaba desviando, porque nadie tomó las medidas necesarias y si yo le voy a imponer una zona, se la impongo para que resarsa el daño, pero me interesa más que no lo siga haciendo, me interesa más que sea capaz de seguir conviviendo en comunidad y eso para mí sí es un verdadero sentido de resocialización porque está garantizando que ese individuo va a seguir sirviéndole a su comunidad, no lo que estamos obteniendo o lo que estamos encontrando en la justicia ordinaria. Incluso las sanciones que se imponen en el ámbito de la justicia ancestral afrocolombiana es una sanción que es casi que colectiva porque existe una responsabilidad social. Entonces todas las personas del colectivo están encargadas de hacerle seguimiento a esa persona, de saber que esa persona está cumpliendo con su sanción, de saber que esa persona comete un acto pero que es responsabilidad de todos nosotros ayudarlo a ser mejor, ayudarlo a salir de esos actos que afectaron al colectivo. Entonces ustedes se están preguntando, bueno, pero ¿por qué me están echando todo este rollo? Si nosotros aquí estamos hablando de cárcel, pues porque la restricción de la libertad primero es considerada la máxima sanción al interior de la justicia ancestral afrocolombiana. ¿Implica que esa persona definitivamente no es apta para vivir en comunidad? Esto implica una remisión a la justicia ordinaria en la cual no creemos, pero también sabemos que nosotros como pueblo negro no contamos con centros de armonización como pasa con los pueblos indígenas y no los tenemos pues porque eso implica un costo administrativo que muy pocas comunidades están en capacidad de permitirse. Sé por ejemplo que en el norte del Cauca en esta época están en un proceso de construir un escenario como este pensando básicamente no en las faltas tradicionales, sino pensando en estas que vienen derivadas del conflicto armado y que han venido a hacer tambalear o arremeser todo lo que es el sistema de administración de justicia porque le implica asumir el rol de cuidador y de restringir la libertad, pero que se está construyendo bajo la idea de que las personas pueden cambiar. O sea, lo que se espera de esos centros que se están construyendo, por ejemplo en el norte del Cauca, es poder aconductar a las personas. Y aconductar es un término muy nuestro porque lo que busca es que esa persona ya deje de comportarse mal. Entonces, cuando uno se porta mal, le dice lo voy a conductar, lo voy a limpiar. Y eso es lo que se espera hacer en estos espacios sumado a las sanciones propias y tradicionales que se han venido implementando. Entonces, este rápido recorrido que les di, espero que ustedes puedan verlo o por lo menos apreciar que la raza sí es un factor importante a la hora de recibir una sanción en el sistema ordinario y que la lucha por el reconocimiento de la justicia ancestral afrocolombiana lo que busca es evidenciar que ese trato desigual es injusto, es ilegal y que pone a los jóvenes negros, particularmente porque son quienes en este momento más están en las cárceles, pone a estos jóvenes en una situación de desventaja social, desventaja histórica y pone al pueblo negro en riesgo de exterminio porque el pueblo negro existe en torno al individuo como parte central del colectivo, existe en torno a las prácticas culturales ancestrales como medio de vida y al territorio como un espacio para hacer y todo esto se está viendo afectado por esta idea particular y por esta idea desde mi punto de vista errónea de que la privación de la libertad en estos centros carcelarios de armonización y de ressocialización pues no es la salida. Hay otra salida hacia la que ojalá el sistema le empiece a apostar y empiece a creer que es necesaria la articulación y el diálogo horizontal y el desarrollo pues de otras formas de administración de justicia. Muchísimas gracias. Muchas gracias Eliana por tu participación y pues por volver a presentar con la presencia de presentador por favor para contextualizar algo la situación de la participación de las poblaciones afrodescendientes en el contexto colombiano antes de dar la palabra a las profesoras Mayra y Pauliana. Si no, cuando empezamos esta conversación veíamos un panorama tremendamente complicado de uso desproporcional del aparato de justicia criminal en relación con los pueblos indígenas y las poblaciones negras y afrodescendientes en países del norte global particularmente en Estados Unidos, Canadá y Australia. Cuando vemos las cifras en el contexto colombiano parecería que la situación no alcanza estos niveles por supuesto de desproporción de los países anteriormente mencionados. En el caso colombiano el Instituto Nacional Cintencial y Carcelario clasifica a las poblaciones indígenas y a las poblaciones afrocolombianas bajo el rótulo de condiciones de población en condiciones excepcionales. Como ustedes pueden ver en esta tabla que no tiene información que hay disponible del INPEC las poblaciones indígenas hay apenas 689 personas indígenas o que se autoidentifican como indígenas en el sistema penitenciario y en el caso de los afrocolombianos y las afrocolombianas la cifra atiende casi a 2.500 entre las poblaciones militarias encarceladas las poblaciones afrocolombianas son las poblaciones mayoritarias porque son casi el 30% de la población privada de la libertad la mayoría de ellas sino menos por regionales en el caso de las poblaciones afrodescendientes se encuentran en el departamento o en la región al occidente del departamento del Cauca. Entonces, queridas Mayra y Boliana ¿cuál es la situación en Brasil de las poblaciones negras de los afrodescendientes privados de la libertad? ¿Cuáles son esas líneas de preocupación que orientan el debate público en Brasil? En el contexto colombiano como ustedes ven la discusión está orientada hacia mitigar el impacto del encarcelamiento a través de enfoques diferenciales dentro de la política criminal pero al mismo tiempo fortaleciendo sistemas de justicia propia para retirar a las poblaciones negras e indígenas del aparato de justicia criminal. ¿Qué pasa en Brasil? ¿Cómo está el asunto? Queridas Mayra, Poliana, bienvenidas y muchas gracias por estar aquí con nosotros y nosotras. ¿Ya puedes ver la ventaja? ¿Sí? Poliana, ¿empiezas? Vamos en portugués bien despacio y Poliana empieza y ya voy yo. Poliana. Hola, hola a todos y a todas. ¿Podemos comenzar? Sí. Ya fomos apresentadas, entonces vamos presentar un poco del contexto prisional brasileño y dialogando un poco sobre la situación de la población negra en Brasil, pensando también un poco sobre los desafíos en la pandemia de COVID-19. ¿Puedo pasar? Bueno, la población negra corresponde a la mayoría de los residentes del Brasil, 54% de la población brasileña se autodeclara negra, se autodeclaró negra en 2018. Es importante destacar que el Brasil es un país de intensidad y profunda desigualdad racial y la población negra acaba tendo acceso diferenciado a servicios básicos como la educación, la salud, la moradilla digna, la empleo y renda y seguridad pública. Especialmente sobre los datos relativos a la seguridad pública, a população negra está sobre representada entre las vítimas de homicídios, las son, la población negra corresponde a 98,5% de las vítimas de homicídios, vítimas de violencia policial letal, también son mayoría, 74%, y entre las personas encarceladas, 67% de las 748.009 presos son personas declaradas negras. No próximo gráfico, neste gráfico, vocês acompanham a tradição de encarceramento que o Brasil mantém, que o Brasil sustenta. Desde a década de 90 até o ano de 2016, a gente teve um crescimento exacerbado de número de pessoas encarceradas. Essa representação está na escala de mil, então, em 1990, nós tínhamos cerca de 90 mil presos. Dez anos depois, ali nos anos de 2000, o número de pessoas presas saltou para mais de 232 mil pessoas encarceradas. Em 2010, da mesma forma, a gente já tinha um número assustador. Mais de 400 mil pessoas se encontravam encarceradas. Quando a gente vai olhar mais de perto o perfil dessas pessoas presas, nesse slide aqui, a gente vai observar que dos 88% das pessoas que foram declaradas, que tiveram a sua raça aferida de alguma forma, 32% eram pessoas brancas, presos e pardos 67%, amarelas e indígenas chegando ali a 1%. Esse slide chama a atenção para um fato importante que sobre as pessoas encarceradas, o critério de aferição da raça das pessoas é heteroidentificação, que é diferente da forma de aferir a raça da população em geral, que é a autodeclaração, as pessoas determinando seu pertencimento racial, enquanto que as pessoas presas não, acaba sendo diferente, acontece que um funcionário do sistema prisional preenche um formulário sem necessariamente perguntar à pessoa qual que é o pertencimento racial dela. E um outro ponto importante aqui de tensionamento já em relação à forma como o Estado brasileiro tem lidado com a raça das pessoas, de uma maneira geral, mas das pessoas encarceradas especificamente, é que os órgãos de segurança pública continuam registrando o pertencimento racial das pessoas com categorias diferentes das categorias utilizadas pelo Instituto de Geografia e Estatística, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é a autoridade que determina a maneira segundo a qual a população brasileira deve ser categorizada. E esse ponto é importante porque existe uma disputa institucional em torno da nomenclatura que se atribui às pessoas negras. E quando o Estado brasileiro ignora esse ponto no momento da contagem e da aferição da raça das pessoas, ele impede, ele dificulta um diagnóstico preciso sobre o perfil das pessoas que estão encarceradas. Próximo. Nesse slide a gente apresenta um pouco o déficit de vagas no sistema prisional brasileiro hoje das 748 mil pessoas que estão presas para acolher essas pessoas de maneira correta e minimamente digna seria necessário a criação de quase 300 mil vagas. Então, como não tem essas vagas as pessoas estão encarceradas de forma inadequada. Sobre essas condições de encarceramento que são celas insalubres, é outro ponto super importante para a gente compreender a vulnerabilização da população carcerária. São celas super lotadas, úmidas, com pouca ou nenhuma ventilação e nenhuma iluminação. Outro ponto importante é que essa forma de encarceramento permite o agravamento e a disseminação de doenças insectocontagiosas, como a tuberculose, a hepatite C e HIV e AIDS. Ainda sobre as condições de encarceramento, é importante destacar também que nem todas as unidades prisionais contam com profissionais de saúde e medicamento à disposição. Nesse gráfico, por exemplo, a gente representa a proporção de alguns serviços básicos de saúde nas unidades prisionais. Então, consultório médico, por exemplo, nem todas as unidades prisionais têm, da mesma forma que consultório odontológico, salas de raio-x, salas de espera, sanitários para pacientes. Então, são estruturas básicas de assistência à saúde que são negadas, que acaba sendo negada a maioria da população que está encarcerada. Próximo. Sobre a produção de dados sobre prisão, a produção de dados oficiais segue muito limitada ainda, não é possível saber a quantidade de pessoas que entraram e que saíram do sistema prisional, tampouco controlar o cumprimento de penas alternativas ou comparar com dados do Conselho Nacional de Justiça. Deficiências oriundas do processo de coleta de dados, notadamente pelos gestores das unidades prisionais, que são responsáveis pela coleta de dados básicos referentes às pessoas encarceradas, persistem, pois ainda há categoria de preenchimento opcional no que diz respeito às pessoas encarceradas, além da ausência de meios de controle e de monitoramento desta etapa de produção de dados. Outro fator super importante referente à produção de dados sobre a prisão e as pessoas encarceradas é a ausência de sistematicidade na produção de dados e o preenchimento inadequado das ferramentas institucionais de captura e de pertencimento racial das pessoas que transitam pelo sistema de justiça, seja na condição de réu ou de vítima, e esse elemento tem dificultado a produção de dados sobre o impacto do racismo no sistema de justiça, produzindo um efeito que nós temos observado e chamado de desracialização dos dados, efeito do descomprometimento do Estado brasileiro em produzir dados e diagnósticos sobre o pertencimento racial das pessoas vítimas e réus, mas também de quem atua nos processos, na maioria das vezes, juízes, promotores, defensores públicos e desembargadores brancos. Outro elemento que é importante chamar a atenção ainda sobre a produção de dados e efeito ainda desse processo de desracialização dos dados é a ausência de ferramentas para a captura de formas não convencionais de produção de desigualdade racial, como a maneira, por exemplo, a maneira como a raça aparece ou é invisibilizada nos processos criminais. Bom, então, adiante desse cenário que a Poliana apresentou, que a gente pode relatar ou retratar a discurso. Mayra, posso falar em castellano? Ah, bueno. Este é brasileiro, brasileiro, tem que te darte cuenta. Bueno, bueno. Que estudia o idioma natal? Não, por favor. bueno. Bueno, lo vou tentar, se não sai bem, me avisa, por favor. Tu castellano é muito bom, Mayra, assim que não tenho dúvida que vamos a desfixar a tua conferência. Bueno, Poliana. Muy bem. Bueno, Poliana, vem de contarnos que, na realidade, em Brasil temos muita dificuldade de fazer um retrato, de ter um retrato mais claro do que passa com a população negra nas prisiones, muito por o tipo de informação ou por a ausência de informação que se produz sobre esta população, sobre a população prisional, em especial. Quando começou Eliana a falar, bueno, descrevia algo que vemos Poliana e eu e todas as pessoas em Brasil cada dia. As condições de vida em prisão, todas as questões de perfilamento racial, ou seja, poderia ser uma descrição de São Paulo, de Salvador, de Bahia, é algo bastante presente também para nós e nós. Aqui o que temos a lo mejor de distinto é que nossos dados sobre a população prisional, carcelaria em geral são muito, 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 então não temos informações de quanta gente entra na cárcel e quanta gente sai. Temos retratos que saem em junho e dezembro, saem em julho e dezembro. Não sei se vocês notaram, mas o gráfico que o senhor Poliana termina em 2016 porque houve um golpe de Estado contra o presidente Dilma em 2016 e desde então não começamos a produzir dados nacionais. Temos algumas informações, mas nada como o organismo que vocês têm vocês, o órgão que vocês têm em colômbia e que pode de uma maneira completamente, me parece bastante mais seria e robusta produzir informações sobre o sistema prisional. Então, em realidade, vamos muito perto e com algo muito parecido com a colômbia até o ponto da ponência de Helena quando começa a falar dessa possibilidade de uma justiça ancestral, ou de uma nova forma de pensar a justiça, que é algo que, bom, eu trabalho há bastante tempo com isso, não havia ouvido falar ainda em Brasil, eu não conheço e falava com Poliana agora mesmo, não conheço uma experiência semelhante a essa, então, bom, agora, agradeço muito a Helena e a 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 para estar aqui e compartilhar com vocês essas informações. Bom, para terminar, que o nosso tempo já se vai, quero apenas dois pontos muito rápidos sobre o impacto da Covid na população carcerária. Então, temos hoje 121 óbitos e 36 mil casos confirmados de Covid no sistema prisional, nos dizem que foram testadas 146 mil pessoas. Estes dados são só dados oficiales e não temos nenhuma razão para acreditar que são dados que merecem nosso respeito, porque, bueno, o que temos produzido de mais sustancial durante a pandemia, é a quantidade de subnotificação e de errores de muitos tipos que estão sendo feitos por cada um dos estados, cada um das províncias de Brasil a respeito dessas informações. Então, não temos nos 20 estados do Brasil padrões de instrumentos de coleta dessas informações, há divergência entre a informação que vem da saúde, da informação que vem da Secretaria de Segurança Pública, ou seja, estes dados são, assim como, é o mínimo que concedem, oficialmente, que temos aqui no país. E, mesmo, por a mesma razão de que temos tantos problemas com os dados da população em geral, não podemos referir em relação a Covid quais são os impactos da Covid em grupos específicos, então, por idade, por gênero, por orientação sexual e raça e corpo, por suposto. não temos como identificar dentro dos estados e dentro das unidades prisionales, como a Covid está afetando diferencialmente a população. Bom, e isto tudo passa em um país que tem um presidente como Bolsonaro, que certamente conhecêis, e agora mesmo veia uma investigação que dizia que nos primeiros seis meses de pandemia, o presidente fez 653 declarações falsas ou com algum tipo de equivocação do ponto de vista científico. Então, estamos sendo governados também por alguém que presta esse serviço para a população em geral. O Ministério da Justiça que está abaixo ele fez algumas normativas que tentaram sobre todo restrição das visitas de familiares, amigos, parejas e abogados, alguma separação das pessoas que estão presas e que têm algum sintoma da enfermidade, mas, com as informações que nos ensinou Poliana sobre como está a cárcel, como está o assinamento, como está o sistema de saúde dentro das prisões, não há razão para acreditar que este tipo de normativa está tendo nenhum tipo de efecto. O que temos tido no poder judicial foi uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão que está como arriba da Suprema Corte, que é uma recomendação de verdade tentando que as juezes brasileiras puderam sacar gente da prisão basicamente, por prisões domiciliares, por algo que chamamos de salidas temporais e, sobretudo, por uma revisão, uma reavaliação das prisiones profissionales. E o que temos estudiado, levamos alguns parques trabalhando com isso, é observar como o Poder Judicial no Brasil está recepcionando essas recomendações, se estão de alguma forma seguindo ou não a recomendação do Conselho Nacional de Justiça. E, bueno, temos dados bastante claros para São Paulo, que é o estado da Federação do Brasil que tem o mais grande número de preços, temos quase 300 mil preços em São Paulo, de os quase 800 mil que temos em todo o país, e aqui temos visto que quase 90% dos aviascorpos de pessoas que estavam alegando estar em uma situação que está cobrada por a recomendação do 72, ou seja, que são parte do grupo de risco ou que estão em uma situação de especial vulnerabilidade, 90% de estes pedidos para que deixem as cárceles foram negados por o Poder Judicial em São Paulo. Temos informações semelhantes em outros estados também. Então, com isso terminamos com o como a Covid chegou em um sistema que já estava caótico a este nível e não houve nenhum tipo de alteração em virtude da pandemia. Aqui terminamos. Obrigada, Maira. Muito bem, Maira, Juliana. muito ajustado o tempo. De fato, estuvo tão ajustado o tempo que quisiera fazerles talvez uma pergunta antes de passar a falar com Ramiro em torno a situação em Brasil de violência racial policial contra poblaciones negras a partir do caso do assassinato de Joao Alberto Silveira Freitas Carrefour e particularmente também se nos pode contar algo sobre a situação de 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 cárceles de altamira de Manaus e particularmente del complejo de Jorraim de Jorraim por la presenciación o la violencia carcelaria en Brasil Mayra y por ya a partir de la investigación que hiciste hace muchos anos sobre el caso de Carandiru como está ahora el orden social penitenciario en Brasile las muertes esas imágenes espantosas de assassinatos dentro del sistema y como afecta esto claro bueno de hecho nuestra percepción es que muy poco o casi nada cambió desde principios de los años 90 cuando hubo esta gran masacre en una prisión de San Paulo que es como el masacre del Carandiru donde 111 presos fueron muertos entonces tuvimos muchos otros no llegando a este número de ciento tantas personas presas pero la violación sistemática la violencia sistemática en el interior de las presiones es algo así como bastante claro y bastante documentado en nuestro país los casos que mencionas tú Libardo son casos que tienen este elemento adicional que es como algo que empezó a pasar en los últimos 10 15 años en Brasil que es la forma como el estado se retira de las instituciones prisionales entonces hay muchos relatos de el guardia de la prisión va con alguien hasta con una persona que va a hacer una investigación alguien que sea de la pastoral carcelaria o que va a hacer algún tipo de trabajo social va con la persona hasta la puerta de la prisión y luego dice desde aquí es por conta tuya yo como estado yo como guardia de la prisión yo no me responsabilizo por lo que va a pasar entonces esta práctica que se hizo muy frecuente en muchos estados brasileños es algo que permitió que tuviéramos masacres de este otro tipo que hemos tenido en los últimos años en que se atribuye al estado a los guardias una posición de omisión delante de las disputas que se colocaban entre las personas que estaban detrás de las cárceles es que tiene me está preguntando yo creo que hubo una pequeña interferencia querida Mayra sí bueno no pasa nada bueno entonces así tenemos dentro de las cárceles y como lo decía Poliana en el principio 98% de los homicidios de los asesinatos que tenemos en Brasil de las muertes dolosas son direccionados a la a la población negra la violencia policial que es justo la especialización de Poliana trabaja con este tema hace mucho entonces es una forma de violencia sistemática dentro de las cárceles por la actuación policial la documentación sobre perfilamiento racial también es como si bastante evidente y lo que hubo el viernes en Brasil es algo que sí claro fue algo brutal de un nivel y por estar filmado y todo esto pero es algo muy 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 frecuente muy 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 presente en el país mismo por la seguridad privada que muchas veces son también son personas que ocupan trabajos que son policías y están en el momento en el contraturno como decimos nosotros o sea no están en farda están trabajando en el campo de la seguridad privada también o sea bueno un poco un panorama general Juliana ¿quieres añadir algo? ¿Cómo lo ves? O tal vez preparamos esta conversación ahora para la ronda de preguntas tal vez porque ya está tranquilo y podemos entonces organizar luego la ronda de preguntas a partir del punto en el que quedaste y seguimos luego con Poliana para hablar sobre violencia policial y poblaciones negras en Brasil que es una preocupación central también aquí en Colombia de violencia policial contra poblaciones y contra personas afrodescendientes y negras en el país querido Ramiro Rodríguez buenas tardes presento de nuevo a Ramiro Rodríguez asesor jurídico del fondo del foro interécnico solidaridad Chocó Ramiro bienvenido muchas gracias por estar aquí por dedicarnos estas horas a hablar sobre justicia propia afrocolombiana y tal vez empiezo invitándote a la conversación con una pregunta que formula Ana Iskir Montaño para Eliana pero que te la formulo a ti querido Ramiro para empezar la conversación es cuáles son esos retos las perspectivas políticas para el reconocimiento de las formas de justicia propia de los pueblos afrocolombianos y cómo esos retos nos permitirían salirnos de este esquema perverso de la respuesta a los conflictos sociales a través del castigo penitenciario Ramiro buenas tardes bienvenido buenas tardes doctor Mario quiero agradecerles por invitarme a este espacio realmente estoy muy contento de escuchar la presentación que hizo la doctora Eliana y luego de escuchar a Mayra y Poliana creo que apunta realmente hacia el horizonte y los sueños que tenemos en perspectiva de ese reconocimiento de nuestra justicia propia afrocolombiana y creo que la pregunta es muy pertinente de quien la quien la formuló y quiero saludar también al público al doctor Mario y es uno de los puntos que voy a tocar yo me voy a referir en esta en esta conversación como a dos momentos voy a plantear inicialmente cinco ideas fundamentales que creo que son importantes para el planteamiento de la reflexión en términos de poder analizar entender y comprender de alguna manera este hecho histórico que estamos viviendo nosotros en procura del reconocimiento de esta justicia propia afrocolombiana y un segundo momento está dirigido a la pregunta que formularon no sé coincidimos enormemente frente a los retos que plantean tanto los los operadores de la justicia estatal justicia ordinaria como también de los operadores de la justicia propia afrocolombiana y en este en este primer momento en estas cinco ideas fuertes y fundamentales que creo la primera hace referencia que realmente las comunidades negras y afrocolombianas han tenido históricamente siempre sus principios normas procedimientos autoridades étnicas y ámbitos territoriales el hecho de que de que en este país no se quiera reconocer eso ese es uno ese es otro de los problemas que se tiene y allí entran a compararnos y yo siempre coloco este este ejemplo cuando en colombia no se reconoce por algunos gobiernos incluso este que existe un conflicto armado eso es como siempre y viendo los estragos que está originando el conflicto armado y sobre todo en estos territorios de comunidades negras y del pacífico y se niega que existe un conflicto cuando nosotros que lo vivimos y que vivimos con el plomo encima entendemos eso es precisamente entender repito que las comunidades negras y afrocolombianas tienen sus principios sus procedimientos sus autoridades étnicas y sus ámbitos territoriales y que a partir de allí a partir de allí han construido sus saberes sus prácticas de justicia y sus propios estrategias para resolver sus conflictos y mantener de alguna manera la autonomía en sus comunidades en sus consejos comunitarios locales sin embargo es preciso decir que estos conocimientos estos saberes y estas prácticas han tenido en este país nuestro llamado Colombia un reconocimiento podemos decirlo social repito no han tenido perdón no han tenido en Colombia un reconocimiento ni social ni legal y constitucional en razón a dos elementos que y esos dos elementos que son propios también de los fenómenos generadores de violencia que son el racismo estructural la exclusión y la falta de un reconocimiento del reconocimiento que tiene una relación directa en esa forma de entender cómo nosotros nos discriminan nos excluyen y nos limitan ese don tan preciado que es el de la libertad el segundo elemento que quiero tocar con respecto a estas a este planteamiento y esta reflexión que tiene que ver con el artículo 246 que reconoció la jurisdicción especial indígena en la constitución de 1991 y que esa constitución realmente allí en la asamblea nacional constituyente surge un reto y una deuda histórica con las comunidades negras raizales y palinqueras en la medida de que esa falta o esa negación a esa participación en ese servicio permitió que no quedara en esa constitución las jurisdicciones porque allí no se hablaba solo de jurisdicción especial indígena sino de jurisdicción étnica y a esos fueron los acuerdos y los debates que vimos concretamente con los compañeros que nos representaron en su momento con el doctor Francisco Rojas Virre y ese artículo 246 no reconoció precisamente la jurisdicción negra raizal y paliquera no solamente por una razón de diría yo de racismo estructural sino que también por una situación de negación de negación de la autonomía y el gobierno de los territorios de las comunidades negras eso es un elemento clave ese derecho a la autonomía fue negado fue pisoteado y fue negalmente estropeado en ese ejercicio y el gobierno y esto ha implicado que la jurisdicción o la jurisdicción ordinaria de la justicia estatal del estado impongan la vida de las comunidades y en este tema que estamos tratando precisamente de las prisiones una forma de imposición de la autoridad al estado sobre las comunidades es decir un control de su autonomía y autogobierno o sea nos están además de que nos limitan la decisión en términos de autonomía de aplicación de nuestra propia justicia nos controlan y limitan el ejercicio autónomo autodeterminación de los pueblos en esos modelos de aplicación de su justicia el tercer elemento que planteo tiene que ver con la situación de las prisiones y esto va concatenado una razón con la otra en la medida en que la situación de racismo estructural ya que buena parte de la población carcelaria y lo decía la doctora Eliana y lo reiteró al inicio doctor Libardo es población afrocolombiana negra raizal y paliquera buena parte de las que están en estas cárceles en Colombia y quiere decir que este sistema carcelario se fortalece y amplía o se centra en ese ciclo de discriminación o sea las personas negras las personas negras las prisiones en este país nuestro aumenta la situación de discriminación y sobre todo un principio de derecho el principio de no igualdad ese principio fundamental al derecho a la igualdad lo vuelve absolutamente triza igualmente se ve reflejado en el sistema de la jurisdicción ordinaria claramente en donde las personas afro son minoría y lo hemos reiterado allí no hay derecho a la participación de muy limitado en el acceso a los negros en esa jurisdicción estatal en donde es decir los jueces o los operadores de justicia no participan en condición de igualdad en este sistema estatal ordinario un cuarto momento tiene que hacer referencia a que el sistema de justicia nacional es un sistema múltiplo visto en razón al principio de diversidad étnica y cultural que también lo plantea nuestra constitución política y qué significa esto esto significa que no hay un único sistema de justicia y bien lo plantean el pluralismo jurídico en términos de la jurisdicción existe es decir es decir el sistema de justicia nacional comparte con jurisdicciones especiales la aplicación de justicia y eso y eso no se quiere no se quiere entender en este caso decimos y lo hemos planteado nosotros en nuestros ejercicios que que a pesar de que de que sólo fue reconocida la jurisdicción especial indígena la jurisdicción afro hace parte hace parte y así lo entendemos nosotros hace parte de este sistema de saberes y prácticas de justicia propia y en este sentido el reconocimiento que venimos exigiendo y que hemos tenido en este un impulso por parte de este programa de justicia sostenible para la paz es que es que ese reconocimiento tanto constitucional legal social y cultural tiene que estar orientado a posibilitar una inclusión en el sistema nacional de justicia de estas prácticas de estos saberes y no para aportar o ayudar a la con gestión de justicia no sólo para eso no sólo para aportar solamente a ayudar a la con gestión de la justicia sino para la aplicación de la justicia en el caso de las personas negras concretamente realmente hacia allá de tal forma que se rebuscan la forma de discriminación que existe en las prisiones y que bien se ha venido reflejando y en el sistema de justicia nacional porque a veces se nos limita y yo tuve y ya lo hablábamos en su momento con el doctor Olivardo en clase cuando nosotros nos ponen por encima la caja de herramientas de mecanismos alternativos de resolución de conflicto denegando en gran medida o no reconociendo las prácticas usos y saberes que a partir de ese contexto de exigibilidad social jurídica y política del reconocimiento de la justicia propia afrocolombiana y un quinto elemento tiene que ver que una jurisdicción especial afrocolombiana negra raizal y palenquera no 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 va orientada a sustituir de alguna manera el sistema de justicia estatal u ordinaria sino que puede ser un complemento que es lo que nosotros el sistema es decir entra en disputa no 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 nosotros no creemos que entra en disputa antes por el contrario antes por el contrario ya que ese reconocimiento de esa jurisdicción afro no pretende en ningún momento sustituir de ninguna manera sustituir la justicia nacional sino complementarla y actuar de una manera coordinada articulada y de esta forma contribuir a la construcción de la paz territorial que es un concepto que ha sido que ha nacido propiamente de este acuerdo de paz entre el gobierno y la FARC pero que fue de alguna manera complementado o ha contextualizado a partir del ejercicio que nosotros hemos hecho y la armonía porque va en procura de la armonía de las comunidades el segundo momento hace referencia a la pregunta que bien nos hicieron por el chaje y que fue bien traída por el doctor Libardo frente a los retos que plantean las acciones pues decía yo lo planteé así de los actores involucrados en la justicia estatal y la y la justicia propia afrocolombiana y nosotros consideramos y reitero consecuente con la tercera reflexión que dice que es de vital importancia armonizar la propuesta de los de los reglamentos internos que es la ley de las comunidades amparados ya sabemos en su decreto 1745 en la constitución y en los estándares internacionales y en los enfoques que le estamos dando enfoque de género derechos humanos y de justicia clave y que a partir de allí esos reglamentos internos como ordenamiento jurídico propio nuestro tanto en la acción de 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 poder dirimir en términos restaurativos y propositivos nuestros conflictos tienen que articularse con las prácticas de administración de justicia y de instrumentos en 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 todo el país y es un ejercicio que se viene haciendo y que esta información esta información nosotros creemos que que es fundamental es fundamental para mostrar otras en otras instancias diría yo la capacidad de la autoridad étnica territorial y ancestral para administrar para administrar justicia y resolver los conflictos conforme a las normas nacionales y en concordancia con el derecho consuetudinario propio de las comunidades afrodescendientes y esto permitirá de alguna manera esto permitirá y seguro y seguro estoy avanzar hacia el reconocimiento de derechos étnicos territoriales de forma integral porque de allí no 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 como la autonomía para administrar los territorios colectivos además permitirá sentar las bases para la articulación entre justicias los diferentes sistemas de justicia que plantea el pluralismo jurídico también creo que es necesario es necesario y uno y es un reto bastante arduo que tenemos y es una necesidad dotar a las autoridades afrodescendientes a sus autoridades de la capacidad necesaria para interlocutar que realmente creemos que aunque hemos avanzado en ese en ese ejercicio para administrar justicia en el territorio conforme a a nuestras prácticas y tus costumbres y también con el respeto a los a los derechos humanos se hace necesario seguir seguir en estos en estos ejercicios de 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 seguir formándonos seguir investigando y seguir cada día más armonizando el proceso y yo siempre creo que que una forma de 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 poder avanzar en este tipo de ejercicio y lo hemos planteado así tiene que ver con avanzar en la cualificación de la participación de las mujeres eso para nosotros es vital porque la justicia propia está cimentada precisamente en el nivel de participación de las mujeres que son que se sientan la base para para el estornimiento de la familia y el crecimiento de las normas y principios por los cuales nos han inspirado y por los cuales hemos venido creciendo en estos procesos importante ese tema y en esa línea sistematizar ese valor agregado especialmente en los pasos que que tendríamos que adoptar para seguir creo que ya me estoy extendiendo voy a tratar de de plantear como como otros otros cinco elementos pero muy clave que nosotros creemos que de manera general los retos que tiene el reconocimiento legal constitucional social y cultural tiene que ver con continuar con esos ejercicios de esos protocolos de coordinación entre la justicia propia y la justicia ordinaria en ganas de ir sentando precedentes que ya tenemos 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 mucho y que esos precedentes nos van a dar dando elementos también que que van a justificar nuestro nuestro accionar en términos de la incidencia esa esa consolidación de de esos planes de esos planes estratégicos de articulación incidencia de en virtud de lograr la voluntad política por parte de este gobierno de estos gobiernos que que no la hay no la hay por por nada y que y que nos toca acudir tanto en esos procesos de incidencia tanto a las acciones legales como a a las acciones también de 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 masas que es porque a nosotros en este en este país no nos han regalado nada nada todo ha sido a fuerza de lucha todo lo que hemos logrado ha sido producto del ímpetu y de las ganas que le hemos puesto a estos ejercicios y no 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 y que y que y que creemos que nosotros nosotros venimos venimos en un en un ejercicio de de que es necesario incidir en el aparato jurisdiccional del estado para darle celeridad a las acciones jurídicas en protección del respeto de los pueblos étnicos y insistimos de que de que el tema de los derechos humanos asociaba la violación del derecho internacional humanitario consuetudinario es un elemento clave de nuestra de nuestra propuesta de acuerdo humanitario donde le estamos exigiendo una salida negociada a a a a a y política a este conflicto que estamos que estamos viviendo en este país tienen que ser elementos claves también que nos ayudan a este a este a estos ejercicios yo dejo ahí les agradezco mucho muchas gracias muchas gracias querido ramiro muchas gracias y tenemos ahora rosenberg se encuentra usted por ahí está en sintonía creo que sí sí señor lo oímos pero no te vemos rosenberg como está profesor rosenberg mucho tiempo desde antes de la pandemia desde antes de la pandemia sí desde antes de este pequeño apocalipsis que estamos enfrentando en este 2020 cómo está profesor bienvenido muchas gracias por estar aquí muchas gracias por la invitación profesor si quiere pues como usted ve el desarrollo de la conversación que estamos teniendo entre todas y entre todos gira en torno a algo que tal vez no hemos enunciado de manera expresa y que seguramente su experiencia nos va a ayudar a enfocar ese diálogo muy bien no confío con eso sin duda pero no se me y es las jurisdicciones especiales y mayor autonomía jurisdiccional a los pueblos indígenas de las comunidades negras afrodescendientes y madrugas y palenqueras dos cosas que tanto detiene la expansión del castigo penitenciario como se relacionan con la prisión cuál es la experiencia los centros de armonización cuál es esa lectura esos experimentos de coordinación en Colombia en los últimos años una invitación para el diálogo por supuesto usted tiene toda la autonomía por su parte para enfocarla bienvenido y muchas gracias muchas gracias por la invitación bueno en primer lugar yo estaba pensando en una experiencia de trabajo investigativa que tuve en San Andrés Islas a propósito de lo que pasó en Providencia porque hay calamidades naturales y calamidades humanas y lo peor es cuando se juntan y hacen calamidades climáticas pero pensando en Providencia y pensando en San Andrés un poco indagando hace muchos años en los 90 y principios de este siglo había una pregunta por la comunidad raízal frente a su justicia propia y efectivamente el diálogo que intentaban hacer con el centro con esta idea tan centralista colombiana y con una idea muy monocéntrica antropocéntrica y sobre todo monista jurídicamente a pesar de la constitución del 91 evidentemente siempre terminaba la interlocución con un planteamiento de parte del gobierno central de querer subsumir las expresiones y prácticas culturales del pueblo raizal en mecanismos alternativos de resolución de conflictos pareciera que la primera fórmula que la justicia formal estatal plantea es la justicia informal y evidentemente pues el pueblo negro afrocolombiano raizal palenquero pues viene resistiendo hace mucho y tiene que resistir además a esta a esta perspectiva que se supone que no está en clave evidentemente pluralista digamos ese pluralismo aún es un es un tema por conquistar y conseguir dentro del sistema jurídico nacional y sobre todo que creo que es más difícil en la cabeza de los juristas en la cabeza de los operadores judiciales una segunda experiencia posterior y quisiera hablar de esas experiencias para llegar a los centros de armonización una segunda experiencia fue en el Cauca en la zona de Guapi en la zona de Timbiquí López de Micay trabajando con las comunidades de los temas de justicia y ahí es muy evidente el derecho propio afrocolombiano digo es muy evidente pero además está construido más que en lo que produjo el transitorio y la ley 70 es decir desde ese proceso organizativo que yo llamaría un proceso institucional también sin duda legal formal es la ancestralidad y la espiritualidad afro digamos las filosofías y epistemologías del pensamiento afro y creo que allí en ese pacífico profundo hay hay una respuesta es muy interesante de ese derecho propio entendido como esas prácticas culturales ancestrales espirituales de control del territorio de construcción común de la vida y particularmente de lo que construye el árbol el baobat el centro de esa cultura que es la familia la familia extensa hay un elemento que quisiera destacar pero cuando eso es leído por la institucionalidad y eso es leído por la justicia entonces ya no estábamos en los años 90 ya estábamos en el 2000 entonces los más avanzados municipios quieren integrar esto a los sistemas locales de justicia y quieren asumirlo digamos como como justicia étnica en general digamos como una categoría que se asocia en términos generales a justicia étnica y se le se le despolitiza en el sentido de quitar el elemento de justicia étnica racial porque aquí hay un debate un viejo debate y un nuevo debate frente a esa perspectiva y una tercera experiencia ha sido bueno trabajando con personas privadas de la libertad particularmente con personas con un enfoque diferencial étnico es decir indígenas y comunidades negras y creo que ahí hay un tercer campo donde el sistema de responsabilidad el sistema penal en general y especialmente nuestro sistema penitenciario y carcelario tiene muchísimas dificultades para comprender el enfoque un enfoque diferencial o cualquier enfoque diferencial y dos aplicar un enfoque diferencial étnico digamos en el mejor de los casos los herón las cárceles nuestras nuestros presidios en el mejor de los casos hablan de un pabellón especial y en ese pabellón especial caben todas las diferencias y caben todas las diferencias son personas discapacitadas LGTBI personas mayores de edad indígenas negras etcétera todo lo que ellos dicen eso eso es especial entonces metámoslos en un solo patio y allá que convivan los especiales hasta allá ha llegado en el siglo 21 en el año 2020 nuestro sistema penitenciario y carcelario y lo decía porque tengo metido en la cabeza el tema de responsabilidad penal adolescente porque ahí no hay nada ahí no hay ninguna posibilidad todavía de esta discusión hay discusiones muy avanzadas como la justicia restaurativa pero estos estos temas étnicos no llegan a esos jueces de adolescente a esos jueces de menores son profundamente punitivistas y eso me lleva precisamente a pensar como en esos escenarios donde discutir este tema y me parece que los procesos comunitarios como se estaba mencionando esos procesos comunitarios que se decantan como lo decía Ramiro en los reglamentos internos son un lugar sin duda esos consejos comunitarios pero la máxima autoridad sigue siendo la asamblea y la asamblea se amarran muchas veces por ese reglamento interno un consejo comunitario llega hay una evolución dentro de sus propios consejos comunitarios en los últimos 20 años y ahí hay un lugar sin duda de producir un derecho propio de producir elementos muy fuertes de la jurisdicción especial afrocolombiana los sistemas locales es un sistema de interrelacionamiento el tema me parece que hay una oportunidad muy importante con la JEP lo que ha venido ocurriendo creo que ahí hay una oportunidad muy interesante para hacer una interlocución con los protocolos pero sigo sintiendo que ahí hay una formalización donde esa institucionalización es una institucionalización en términos de una cultura hegemónica que siempre subordina las otras perspectivas culturales es decir sigo entendiendo todos estos diálogos en una clave muy marcadamente multicultural sin posibilidades todavía realmente abrir un diálogo intercultural desde el derecho propio afrocolombiano y caminar hacia esa idea de una jurisdicción especial afrocolombiana hay unas instancias territoriales muy interesantes del consejo superior de la judicatura digamos que son esos espacios interjurisdiccionales me parece que ya se ha dicho es muy importante esos espacios pero sigo sintiendo digamos que están en términos de un reconocimiento en esa idea todavía un paradigma del reconocimiento saltamos del asimilacionismo al reconocimiento y nos faltan muchos kilómetros para llegar a la autonomía a una autonomía plena sin duda la tarea ahora es ese reconocimiento jurisdiccional y creo que para ir a las dos preguntas de Suya Libardo que me parecen muy interesantes es que está pasando con las posibilidades que nos ofrece precisamente el sistema penitenciario y el diálogo que las autoridades comunitarias refiérase a los representantes legales de los consejos de comunidades negras a los propios a las propias juntas directivas a otras autoridades tradicionales las parteras las médicas tradicionales los abuelos los sabedores las sabedoras en fin que me parece que también son autoridades que pueden hablar en nombre de esos procesos culturales de esos procesos comunitarios ahí hay toda una una fuente para empezar esas interlocuciones como lo vienen haciendo en segunda instancia algunas organizaciones propias de las comunidades negras en materia carcelaria digamos el camino está todo por recorrer creo que hay un escenario donde hoy se está discutiendo precisamente con los delegados de distintos espacios una política pública unos lineamientos de política pública una normativa para ser aplicada en los Herón y empezar a mirar como como las propias comunidades asumen el traslado de estas personas NAR que están privadas de la libertad estas personas negras afrocolombianas raizales y palinqueras y como como tú bien conoces Libardo esto va a tener cinco problemas ahí estructurales el primero depende del delito entonces hay delitos que las comunidades les parece que la gente debe estar en la cárcel y debe quedarse en la cárcel y además para decirlo en buen lenguaje coloquial colombiano que se pudra en la cárcel para ciertos delitos habrá que ver cada comunidad según la moral de cada comunidad según sus usos y costumbres seguramente van a decir que hay delitos donde quieren que esa persona que está allá no va a ser reclamada por sus autoridades y ahí ya tenemos un primer elemento eso pasa con el mundo indígena y eso muy seguramente puede pasar acá segundo hay algunos delitos donde las comunidades y las autoridades van a pedir reclamar que traigan a esa persona para que pague la pena privativa de la libertad en el territorio y eso tiene muchos obstáculos institucionales legales que van a impedir la posibilidad de que un juez de ejecución de penas concrete esa decisión y las trabas son fundamental fundamentalmente yo creo que son trabas fundamentalmente mentales del sistema no del sistema judicial sino en los jueces porque lo podrían hacer lo pueden hacer por el precedente constitucional o sea hay muchas posibilidades para hacerlo pero la mayor dificultad no está en los jueces de ejecución de control de estas penas sino estaría también en los propios centros penitenciarios en la parte administrativa allí hay toda una serie de obstáculos además si se logra que las comunidades y los equipos jurídicos de las comunidades y las autoridades reclamen y quieran que esas personas que están privadas de la libertad vayan a los territorios la primera pregunta que va a hacer el INPEC el sistema penitenciario es y a qué lugar van a ser trasladados en qué tipo de espacio qué espacialidad tiene y las comunidades tienen que pensarse ese tema y ese tema deben hacer de las propias comunidades de su proceso social de su proceso cultural de su proceso histórico y ahí las comunidades tienen que estar ya pensando en esos temas porque digamos eso no sale por una resolución general de una organización nacional eso nace realmente de los procesos propios de los procesos culturales y ahí habría digamos una otra dificultad muy seguramente hay comunidades donde eso es posible donde se lo pueden pensar donde podrían pensar espacios para recibir a estas personas que van a ser digamos trasladadas a partir del beneficio del enfoque diferencial étnico pero si son trasladadas y llegan allí la manutención de estas personas se convierte en otro problema como ha sido un poco que ha pasado con los centros de armonización porque el Estado dice que bien ustedes nos sacan 300 personas privadas de la libertad que son indígenas las trasladan al territorio el INPEC y esas cárceles siguen reclamando ese dinero pero no se lo trasladan a las comunidades y las comunidades tienen que asumir el costo la manutención de esas personas que además requieren el otro punto que es otra dificultad que hay que pensarse y es cómo va a ser ese tratamiento o esa resocialización que para el sistema penitenciario que para los jueces penales es un tema casi imposible de abdicar entonces para ellos ese tema se convierte en uno de los temas centrales entonces si va a la comunidad quisiéramos ver cuáles son las prácticas culturales de justicia que se van a hacer cómo va a operar todo ese proceso para que esta persona se reintegre qué elementos usted puede darle cuenta a los psicólogos del INPEC que van a asistir a los del equipo de tratamiento que van a estar allá en territorio y entonces me parece que si yo revisara los cinco campos que acabo de hacer de posibilidad para garantizar que se vaya materializando precisamente esa idea de una jurisdicción especial afrocolombiana creo que este tema hay que impulsarlo por esa vía no le estoy ayudando a hacer la tarea que yo sé que usted tiene profesor Libardo en ese proyecto donde tiene que hacer un litigio para este tema pero sí me parece que en el tema de las personas privadas de la libertad habría que hacer una catarata de solicitudes a jueces en todo el territorio con obvio con procesos comunitarios y de comunidades negras y organizaciones que quieran hacer ese ejercicio por lo menos pidiendo una persona y repensándose ese tema en el momento que un juez reconozca y hágase traslado inmediatamente para decirlo de alguna manera cobra materialidad la jurisdicción especial afrocolombiana eso para pensarlo en un ejercicio por abajo por arriba seguramente es la vía de la corte constitucional que me parece una vía muy interesante pero esa vía va a tardar mucho hasta que la corte dé todas las órdenes hasta que se cumplan creo que ahí hay dos vías para trabajar pero me gustaría a propósito de la experiencia de los centros o espacios propios para que las comunidades administren justicia se cumplan los castigos creo que hay hay un avance que ya la sociedad ha hecho sin desconocer el racismo estructural sin desconocer el racismo también del poder judicial ese racismo que nos habita en Colombia y la discriminación yo diría que si hay un pequeño avance en materia de reconocerles cierta autonomía en el territorio de carácter político y de control político pero el elemento que hace falta para ganar mayor autonomía sin duda es el elemento jurídico y ese elemento jurídico empieza porque las comunidades esos consejos de comunidades negras empiecen a administrar justicia a dar cuenta de esos ejercicios a la sociedad no negra a la sociedad llamada mal llamada mayoritaria en Colombia y creo que eso hay que irlo registrando y hay que irlo poniendo en la interlocución y esos ejercicios de autonomía yo quisiera ahí mencionar porque sé que ya me quedan tres minutos para usar mis 20 de manera muy muy rigurosa para usar mis tres minutos de cierre diría hay unas características que tiene precisamente la justicia afrocolombiana el derecho propio afrocolombiano que yo yo quiero destacar porque a pesar de que puedan ser muy parecidos a los de la justicia indígena son muy propios y dan le dan muchos elementos a la jurisdicción estatal que yo creo que la jurisdicción estatal en vía coordinación sigue haciendo actos formales el consejo superior de la judicatura sigue haciendo actos formales pero digamos la materialización es digamos en la disputa penal y ahí en este campo de disputa penal es la disputa con el castigo con el encierro y cuando se gana esa disputa de alguna manera me parece que que se ha materializado la posibilidad de una jurisdicción propia afrocolombiana termino con los elementos voy a decir diez elementos que no tengo el tiempo para desarrollarlos pero que me parece que hay que enunciarlos porque aparecen de manera cada vez más evidente cuando conversamos de estos temas el primero sigue siendo una justicia diversa es decir yo podría y afirmo que casi cada consejo de comunidad negra tiene su propia perspectiva diversa de lo que es la justicia y eso pasa con los pueblos indígenas y allá es fácilmente entendible aquí no es tan fácil de entender cuántos cuántos resguardos hay entonces cuántas precisamente cuántas jurisdicciones especiales hay 108 pueblos indígenas y podemos hablar tranquilamente de 108 sistemas jurídicos pero muy seguramente la forma en que se aplica justicia en cada resguardo en cada cabildo tiene grandes diferencias lo mismo creo que pasa en términos de esa diversidad con la justicia afrocolombiana y con el derecho propio afrocolombiano segundo son justicias mayoritariamente orales y están en la tradición oral y se deben mantener en la tradición oral o sea hacerle el juego al ritualismo escrito es entregarse al formalismo me parece que ahí hay que seguir manteniendo una suerte de resistencia en tema de que son justicias orales y que tienen una tradición oral muy fuerte la justicia ordinaria camina ahora por la oralidad etcétera etcétera bien por ellos pero esta justicia propia debe mantener ese rasgo tercero son justicias de un componente altísimo espiritual y territorial y que eso no le pasa a la justicia estatal y por supuesto ese elemento es muy importante de mantener de visibilizar y ahí aparece un cuarto elemento y está articulado a símbolos sagrados a espacios sagrados a elementos sagrados la sacralidad del derecho oficial la sacralidad es una yo diría que estas justicias por esencia la indígena la justicia negra son justicias profanas en el sentido que precisamente no hacen lo que el sagrado derecho estatal occidental formal siempre ha pretendido creo que hay un séptimo elemento y es que que se ha hablado se habla y evidentemente tal vez es uno de los grandes aportes en ese diálogo de las justicias que estas justicias son profundamente restaurativas y reparativas que el sistema estatal de justicia occidental la justicia del estado no logra todavía encontrar esas perspectivas restaurativas y están ahí ahí están todas esas fuentes olvidadas de prácticas de justicia restaurativa son justicias públicas son asamblearias aunque no dejan de ser íntimas también y hay que mantener y defenderlas la justicia indígena son asamblearias insisto en los consejos de comunidades negras la última palabra y la palabra superior la tienen las asambleas nueve me parece que hay unas prácticas de perdón hay unas prácticas digamos comunitarias y familiares en la justicia negra que son muy interesantes de revisar que tienen que ver insisto con esa idea del parentesco o sea la familia nuclea toda la idea de justicia pero no la familia como la concebimos en el instituto colombiano y en estar familiar colombiano como la concibe Ordóñez no 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 la familia en el sentido afro que es otra extensión distinta es una familia que empieza por la humanidad y termina por la familia extensa y un último elemento que creo que me parece que es muy interesante y es precisamente que hay una ausencia de ese poder punitivo y de la cárcel y esa es una justicia que tiene que ser diferencial y me parece que si la justicia afrocolombiana quiere empezar ese camino no puede seguir el camino de hacer cárceles de hacer calabozos o hacer cosas que se parezcan a esas formas de castigo que el mundo occidental me permito decirlo la cárcel es lo más primitivo que tenemos en esta sociedad contemporánea y moderna la cárcel no debería existir desde ningún punto de vista por ello creo que si las comunidades afrocolombianas quieren trabajar un ejercicio muy fuerte de fortalecimiento de su jurisdicción especial eso que llaman el encierro o el espacio de reflexión o el espacio de armonización no puede parecerse en nada a eso que nosotros llamamos precisamente cárcel y creo que por ahí está un poco la reflexión Libardo muchas gracias muchas gracias Rosemberg muchas gracias me han sido usted como tomé atenta nota esta conversación tal vez Mayra y Juliana se sientan un poco descontextualizadas esta discusión tan local y esta discusión en el contexto colombiano ha sido una discusión profundamente jurisdiccional un modelo de Estado que se sigue siendo concluyente multicultural pero que ha reconocido facultades de administrar justicia a pueblos indígenas y no a comunidades negras descendientes y la disputa por mayor autonomía y desarrollo contemporáneo del Estado concluyente multicultural pasa ahora por la disputa jurisdiccional que tiene en el centro al castigo penitenciario la disputa ahora por la autonomía territorial de los pueblos negros acolínticos y panerqueros es pasa por la cárcel y eso es históricamente creo un fenómeno muy muy interesante que ahora la disputa con la cárcel y el horizonte particula posibilidades de alternatividad penal e incluso de abolición penal que parece una agenda política sin ninguna posibilidad vuelve a recobrar una fuerza muy poderosa a partir de los reclamos de los pueblos indígenas y de los negros por mecanismos de solución de conflictos no subordinados a las formas de descongrucción estatal pero jurisdiccionales con alternatividad penal poderosa y en eso estamos como ya hemos hablado bastante entre nosotros y nos queda tan poquito tiempo quisiera abrir a preguntas de las personas que nos acompañan tan pacientemente nos han acompañado tan pacientemente durante esta hora de 40 en que nos vamos aquí dialogando yo quisiera hacer una pregunta a Mayra y a Poliana sobre el movimiento negro en Brasil y la prisión ¿cómo se articula el movimiento racial negro en Brasil y las luchas de alternatividad penal y de reforma penitenciaria y el revolucionismo ¿cómo se hace el movimiento? no conozco la experiencia de movilización racial en contra del castigo penitenciario si nos pueden contar un poco de la experiencia de la ciudadanía que sería un ilustrador para todas para todos Mayra Poliana muchas gracias por estar aquí yo sé que en Salvador de Bahía y en Sao Paulo ya es mucho más tarde que aquí es hora de estar hablando estas cosas tan interesantes pero bueno Mayra Poliana primero yo quería retomar un poco las cuestiones una cuestión que fue levantada en el final de nuestra intervención sobre la otra face de la violencia racial y del racismo en Brasil que se da también por la atuación violenta de la policía entonces el número de personas que son vítimas de abordajes policiales como resultado de la muerte es muy grande en media 17 personas son mortas por la policía en Brasil diariamente estas personas la mayoría son negras pero también morren muchos policiales en estas aciones y de los 343 policíaes que fueron mortos en el año pasado en estas aciones 52% eran negros solo para la gente tener una dimensión que la población negra es vítima de violencia letal de violencia extrema en dos ámbitos tanto cuando está apardada cuando está en la posición de policial y cuando no está y también dentro del cárcere como a gente ya había comentado sobre la atuación del movimiento negro es interesante registrar que el surgimiento del movimiento negro en Brasil está muy relacionado a la violencia que las personas sufren dentro del cárcere también hoy actualmente tenemos una serie de organizaciones dentro de los movimientos negros que pensan exclusivamente la situación de cárcere pero también existen una serie de grupos que buscan enfrentar las violencias dentro de los cárcere incluso desatralados de la discusión sobre la hay una serie de movimientos de familiares de vítimas de familiares de personas encarceradas que no necesariamente dialogan con la cuestión racial que no necesariamente mobilizan el racismo para leer la cuestión más se articulan igualmente para denunciar las violencias que ocurren dentro del cárcere Mayra gracias Mayra la cifra es impresionante ¿no? lo que se entendió en el cerca del 90% de muertes de violentos en Brasil son de personas negras ¿no? sí es una cifra realmente aterradora no sé si quisieras agregar algo Mayra al respecto sí bueno Poliana lo dijo lo principal y me parece que es algo que bueno me llamó muchísimo la atención por lo que nos explicó Eliana y Ramiro y ahora Arisa también me llama muchísimo la atención a lo mejor es algo que yo bueno que no nos tenga ocurrido tampoco en Brasil el movimiento negro es un movimiento súper fuerte en el país pero fuertísimo y como lo dijo Poliana hay una parte de este movimiento que está completamente articulada con el movimiento de desencarcelamiento ¿no? verdad que sí hay algo bastante fuerte del movimiento en contra de las prisiones que es hecho por familiares ¿no? de personas presas y que para algunas personas puede ser visto como están articuladas para lograr lo mínimo de entrar en una cárcel para hablar con sus hijos maridos esposas para forrecer agua o sea están en el límite de una lucha por la sobrevivencia de las personas dentro de la cárcel que tampoco bueno hay tiempo y espacio para hacer articulaciones más ¿cómo podría decir? bueno que pueden colocar experiencias como esta ¿no? de la jurisdicción de una jurisdicción especial o de repensar el sistema de justicia a partir de las necesidades ¿no? que se coloquen yo no he visto aún ninguna experiencia de ese tipo y veo el movimiento todo trabajando pero así como mucho ¿no? el movimiento negro y el movimiento en contra de prisiones pero aún por las cuestiones de sobrevivencia mínima dentro de las cárceles las disputas aún están en este nivel de vivir ¿no? y aún no por lo menos por lo menos lo que he visto yo voy a verificar y vuelvo y te cuento Libardo si estamos Poliana y yo bueno dejando de tener contacto con algo así tan fuerte ¿no? como tenéis en Colombia en este momento pero no sé me parece que es esto estamos sobre todo buscando ¿no? luchando por la vida aún por un nuevo derecho muchas gracias Mayra y Poliana tenemos una pregunta asistente del señor Arturo Hernández que para todos ¿no? que me va a permitir leer esta muchacha de nombre para que sea si me permite el señor Hernández qué decirle a la comunidad como que la comunidad voluntaria la sociedad urbana colombiana en torno a la relativa flexibilidad de la justicia o de la constitución especial indígena en torno a los contravenores o la violencia que experimentan los hombres y creo que ampliando esta discusión Mayra y Poliana uno de los centros del debate sobre la autonomía de los pueblos indígenas de la autonomía condicional ha estado en las disputas judiciales en torno a su contenido de alcance y en esta última unidad ese contenido de alcance se ha concentrado en torno a una calificación que ha hecho por ejemplo la Corte Suprema de Justicia Colombiana en torno a los castigos tradicionales de ciertos pueblos indígenas en casos de violencia contra mujeres y menor de edad particularmente con violencia sexual que considera que considera la Corte Suprema de Justicia en los pronunciamientos que son penas irrisorias porque son castigos largos que no expresan la suficiente reproche que expresaría el derecho a pena oficial para estos mismos comportamientos indeseables ¿qué decir en la comunidad profesor sobre este problema que se ha planteado en los últimos años en el alcance de la Constitución Especial Indígena y que va a estar en el centro de la Constitución Especial Me parece un tema muy complejo creo que yo sigo creyendo en que la máxima autoridad de una comunidad es la Asamblea pero también creo que estas justicias permiten que víctimas y victimarios se encuentren y sean capaces de dirimir el conflicto por otro lado no del castigo tradicional que es la cárcel la cárcel no garantiza nada porque Mancuso ya volvió no sé Giraldo que cometió más de 1500 violaciones ya está de vuelta en Colombia y está libre entonces la cárcel no resuelve el tema la comunidad tiene que enfrentar temas estructurales y creo que es una oportunidad para no solo pensárselo entre las comunidades étnicas sino también para pensárselo en el país ese es un desafío pero creo que el sistema de justicia del tratamiento penitenciario no ha resuelto el tema ni se va a resolver digamos con soluciones digamos punitivistas o populistas yo creo que que hay mucho más mucho más de fondo que permitiría precisamente encontrar otras dinámicas para otras dinámicas desde los saberes tradicionales también desde los desde los expertos profesionales que necesariamente tienen que ver con con cómo nosotros estamos haciendo un tema que el estado nunca ha resuelto el tema de prevención y de qué manera estamos realmente garantizando unas condiciones de vida digna para todos y todas entonces el problema digamos hoy está puesto creo que nadie tiene la solución en el sistema de justicia nacional pues sigue teniendo su perspectiva punitivista y creo que muchos acompañan esta idea hasta incluso de la pena de muerte ha llegado a hacer una discusión puesta en el campo político y yo digo de manera populista porque en efecto nuestra constitución prohíbe la pena de muerte pero más allá del castigo al victimario y evidentemente entendiendo todas las consecuencias para la víctima es un tema que la sociedad y las propias comunidades étnicas tienen que resolver y tienen que resolver a través de unos procesos de justicia propia de espiritualidad de acompañamiento claro tanto a la justicia occidental como a estas otras justicias les preocupa la impunidad y la impunidad hay en todas las áreas es decir el sistema de justicia estatal no tiene ninguna autoridad moral para hablar del tema porque sus índices de impunidad son atroces igual puede pasar en los sistemas indígenas y en los sistemas de comunidades negras pero creo que sí tenemos que mirar el tema desde otras perspectivas y intentar buscar otras soluciones que no sean precisamente la cárcel muchas gracias Rosember una última pregunta y con esto cerramos el panel para no quitarles más tiempo en el usar de la paciencia de sus asistentes una pregunta en torno a cómo resuelve la justicia propia afrocolombiana sus conflictos Eliana por si estás ahí después de hacer un resumen de una tesis de doctorado de Eliana Antonio que precisamente sobre la justicia propia afrocolombiana la tesis noticiosa en cuáles son las expresiones de justicia propia de los pueblos afrocolombianos que en este caso responden a una enorme diversidad hablar de justicia indígena es un rótulo que ocupa a 102 expresiones culturales distintas como sucede en el caso de la justicia afrocolombiana Eliana buenas tardes estás por ahí sí aquí estoy resumen de tu tesis de doctorado en un minuto en un minuto resumen de la tesis de doctorado en un minuto no vas por la tola mira es difícil decirte como cuál es una única sanción en realidad son muchas son diversas dependen del tipo de hecho que la persona haya cometido y voy a decir algo que es muy políticamente incorrecto pero tengo unas preferidas por ejemplo me gusta mucho la de la cantaleta porque esto es un momento en que la familia y la comunidad se pone en torno a esta persona que cometió la falta y le empiezan a hacer este reproche directo de lo que hizo porque lo hizo las causas como lo va a reparar este es el proceso de responsabilización que no se va a tener en ningún otro lado y a mí me encanta porque la reacción de las personas cuando por eso digo que es políticamente incorrecto pero cuando las personas son sometidas a esto hay un nivel de apersonamiento como de autocastigo de autoentendimiento de lo que hizo que yo no lo he visto en ningún otro sistema y particularmente me parece es bien interesante y hay otros por ejemplo donde la sanción es colectiva entonces este fue uno de los ejemplos que yo usé en mi tesis y es una persona se dedicaba a hurtar bienes de la comunidad y cuando es sancionada cuando lo pues digamos cuando le hacen todo este procedimiento y la comunidad define que si efectivamente cometió este acto no solamente lo sancionan a él sino que sancionan a su familia chiquita a su mamá y a su papá porque es que ellos no lo corrigieron entonces lo que él decía después de cumplir esta sanción y ver a sus padres cumpliéndola conjuntamente con él y de lo que es todo este proceso de escarnio público le decía es que yo no lo voy a volver a hacer no por lo que me hizo por la sanción mía no lo voy a volver a hacer por la sanción a mis papás porque es que yo los puse a ellos en esa posición ellos que no habían hecho nada ellos que me dieron lo mejor que se esforzaron por mí están pagando por mis errores y es un caso en el que efectivamente al hacerle seguimiento ustedes ven el proceso de cambio absoluto en esta persona y entonces es más allá de los castigos físicos nosotros no los implementamos porque de hecho estos castigos datan de la época de la esclavitud donde usaban incluso a los propios negros para castigar a los indígenas y a otros esclavos entonces nosotros hemos tratado de sacarlos pues como de como de la de la idea colectiva de que así es por el contrario son más castigos de trabajo comunitario más castigos de reflexión más castigos de si le quitaste algo a la comunidad si acabaste con la tranquilidad si acabaste o hurtaste bienes de la comunidad pues lo que tú debes hacer es trabajar para reparar eso y entonces tenemos casos en los que las personas se les imponen días de trabajo para pagar lo que se hurtaron si fue una vaca tiene que devolver la vaca y además tiene que trabajar una semana si ayudó a algún actor armado por ejemplo a entrar a la comunidad y demás pues está todo este proceso que incluso a veces termina en expulsión de las comunidades digamos las sanciones son muchas pero son sanciones que datan del propio de los propios valores y de la propia ética de cada comunidad por eso no podría decir una específica son muchas son diversas pero son acorde al hecho que haya ocurrido y siempre siempre buscando que no vuelva a ocurrir porque lo importante es sanar eso y evitar que ocurra más que castigar Eliana mil gracias Eliana Mayra querido Ramiro Poliana que ya no está se le cayó solamente en internet mil gracias por por su tiempo y su generosidad Mayra Poliana de verdad es un gusto poder entablar esta conversación con ustedes espero que sigamos conversando sobre sobre esto sin duda que tengamos esfuerzos entre todas y todos para alcanzar lo mejor que sigue la justicia racial en el contexto de la justicia criminal en los países latinoamericanos Ramiro mil gracias buena noche cuídese mucho cuídese mucho por allá tomamos un abrazo muy grande Mayra un abrazo muy grande muchas gracias a usted don Eduardo gracias por la invitación de nada todo el gusto del mundo seguimos conversando mil gracias a todas las personas que nos acompañaron por estar con todos nosotros y nosotras durante esas dos horas les deseamos lo mejor cuídense mucho y hasta una próxima vez mañana saludos de Salvador de Bahía a veces algún día tenemos la fortuna de esa hermosa ciudad cuídete mucho saludos por aquí o gracias a todos y los dos amor Gracias por ver el video.